Ya hemos jugado a Dragon Ball The Breakers, el multijugador asimétrico ambientado en el universo de Akira Toriyama. Un 7 contra 1 en el que el grupo de sobrevivientes tiene que escapar de los grandes villanos de la saga Dragon Ball, como Celula o Freezer. Aunque no se lanzará hasta el 14 de octubre en PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, en Vandal ya hemos podido jugarlo gracias a una invitación a una beta cerrada que se ha celebrado este fin de semana. En ella hemos podido jugar tanto como civiles como con los villanos de la saga, en partidas multijugador de alrededor de 15 minutos en la que los supervivientes tienen que escapar del escenario y los villanos impedírselo. Cuando jugamos como civiles tenemos que escondernos del villano mientras buscamos las llaves de las diferentes zonas en las que está dividido el mapa. Esas llaves nos permitirán accionar un mecanismo para escapar. Podemos utilizar varias herramientas para intentar zafarnos del villano que nos persigue, como por ejemplo para asaltar, para aturdirle o para volar. También tenemos una mecánica para escalar montañas y otra que nos permite adoptar los poderes de los grandes héroes de la saga, como por ejemplo Goku, Krilin o Piccolo. Esa es una de las maneras más potentes que tenemos para enfrentarnos cara a cara con el villano. Aunque ya os avisamos de que si no lo hacemos en compañía de otros jugadores también transformados en superguerreros, lo vamos a tener muy complicado. De momento, según hemos podido ver en esta beta cerrada, jugar como un villano es mucho más divertido y fácil que jugar como un civil y tener que sobrevivir. Es algo bastante común en los juegos del género, pero en realidad en este se nota como algo un poco más estructural. Tened en cuenta que Dragon Ball es una serie muy conocida por la fuerza de sus villanos, así que plantear que unos civiles pueden plantarles cara es muy complicado de conseguir. No obstante, el tiempo dirá si son capaces de equilibrar la experiencia. Algo que pueden conseguir gracias a los sistemas de personalización, tanto estética como de habilidades, de los personajes civiles que nos podemos crear. Hay que entender que los supervivientes son los protagonistas del juego. Es nuestro avatar el que personalizamos y el que va subiendo de nivel a medida que ganamos partidas. También se puede personalizar al villano, por supuesto, pero es durante la partida cuando este personaje va ganando habilidades. A medida que va acabando con los supervivientes va absorbiendo su energía y va haciéndose cada vez más fuerte. Es por eso que es muy complicado plantarle cara. Los villanos tienen más herramientas que los civiles, tienen más poderes, más habilidades e incluso pueden volar prácticamente desde el principio del juego. Es cierto que por ejemplo los civiles no aparecen en la interfaz del villano. Al contrario, sí ocurre así. Siempre sabemos dónde está el villano, lo cual nos facilita escondernos de él. Pero cuando el asaltante descubre a un superviviente, ahí sí se queda un poco más marcado en el mapa y es prácticamente imposible zafarte. En cualquier caso, como os decimos, es un juego que va para largo. Es una apuesta de juego como servicio. Tiene micropagos, tiene gachapón. Por no mencionar de nuevo los sistemas de personalización del personaje que van más allá de lo estético y más o menos nos permiten crear una clase propia adaptada a nuestro propio estilo de juego. Será cuestión de tiempo que la comunidad aprenda los trucos para vencer al villano. Aunque además hagan falta ciertos retoques en ciertos puntos del juego que todavía están un poco verdes. Obviamente es una beta cerrada. Nos faltan por ver más cosas todavía. Hemos visto a dos villanos en dos mapas. La cantidad de usuarios era muy limitada durante la sesión. Lo que hemos jugado, la base, es llamativa. Tiene ciertos retoques por delante. Tiene que hacer muchos ajustes de equilibrio. Pero en sí, lo que es la base, puede valerle un puesto entre los multijugadores asimétricos más jugados. Hay otros puntos en los que va a ser más complicado que el juego cambie sustancialmente. Como por ejemplo, una calidad gráfica que se nota sobre todo en textura, distancia de dibujado y en algunos puntos del escenario. Aunque verdaderamente en los efectos y en los diseños de personaje está bastante bien. Y otras cosas como los controles, que también dan la sensación de ser algo más livianos de la cuenta. Seguro que de aquí al lanzamiento, que os recordamos que será el 14 de octubre, el juego ha evolucionado lo suficiente como para poder notarle las diferencias con respecto a esta beta cerrada. Y además, poco a poco en el futuro seguro que irá cambiando porque tiene un planteamiento del juego como servicio, con compras y gachapón incluido. Más allá de eso y de sus irregularidades, nosotros tenemos muchas ganas de seguir explorando este peculiar juego cuando se lance el 14 de octubre en PlayStation 4, Xbox, PC y Nintendo Switch.